Rusia pone en marcha una plataforma digital de gestión de armamento e instalaciones militares. La corporación industrial rusa Rostek desarrolló una solución digital que permite supervisar el estado de las armas, equipos e instalaciones militares y crear sus copias digitales. La introducción del sistema ayudará a mejorar la eficiencia del funcionamiento de los equipos e instalaciones militares, así como la eficacia de la toma de decisiones. La plataforma de gestión de armas e instalaciones militares se basa en el Internet de las Cosas, YOT, por sus siglas en inglés, que es un sistema de dispositivos electrónicos interconectados que puede recopilar y transferir datos a través de una red inalámbrica. Un sistema de YOT consiste en sensores o dispositivos que se comunican con la nube. Una vez que los datos llegan a la nube, el software los procesa y define si es necesario realizar alguna acción sin que el usuario deba intervenir o enviar una alerta. Esta solución de tecnologías de información, YOT, es un nuevo módulo de la plataforma digital YOT.istock, plataforma rusa avanzada para el Internet industrial de las cosas que contiene un conjunto completo de herramientas para monitoreo, diagnóstico y optimización remota de equipos, productos y sus procesos de operación. El software recopila información de los sensores integrados en los equipos y la envía al centro de control, explican los ingenieros de la empresa. La digitalización se ha convertido en el nuevo giro de la gestión militar. El módulo YOT.istock permitirá mejorar la seguridad y fiabilidad del funcionamiento de los equipos e instalaciones militares, la disponibilidad y fiabilidad de la información y la eficiencia en la toma de decisiones, señala Vitaly Aleksandrov, director de la transformación digital de la empresa rusa de investigación y producción Istock. De acuerdo con los desarrolladores de Rostec, el módulo permite organizar un sistema de supervisión y control de procesos técnicos, así como formar un gemelo digital de armamento, equipos especiales, infraestructuras de ingeniería o instalaciones tecnológicas. Al recopilar y procesar el gran volumen de datos, la plataforma es capaz de garantizar la transparencia del funcionamiento de los equipos e identificar tendencias en su funcionamiento, prever el estado de los equipos y planificar su mantenimiento. Actualmente, desarrollamos un prototipo del nuevo módulo, y en el futuro el sistema podrá cubrir casi toda la gama de tareas relacionadas con las actividades diarias de las Fuerzas Armadas y la gestión de armas y equipos militares, concluyó Aleksandrov. Militares rusos rechazan tres ataques en la línea de Kupyansk. Los militares rusos repelieron tres ataques de las Fuerzas Ucranianas en la línea de operaciones de Kupyansk y destruyeron un obús norteamericano M777 y un puesto de municionamiento, declaró a Sputnik el portavoz del grupo de Fuerzas ZAPAD, Sergei Sivinsky. Durante los combates en la línea de operaciones, el enemigo de la 38 y 43 brigadas mecanizadas lanzó con el apoyo de blindados tres contraataques contra las posiciones de las tropas rusas cerca del poblado de Sergei Sivinsky. Todos los ataques fueron repelidos con el fuego de la artillería, dijo el portavoz. Además, durante las operaciones de contrabatería, la artillería del grupo ZAPAD inutilizó un obús remolcado M777 de fabricación norteamericana, eliminó a tres dotaciones de morteros y destruyó un puesto de municionamiento cerca de los poblados de Sverdlovka, Kerajmanaya y Kislovka. Rusia lanzó su operación militar especial en Ucrania el 24 de febrero de 2022 para defender las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como estados soberanos, frente al genocidio cometido por parte de Kiev. Los objetivos fundamentales de la operación militar especial rusa son la desmilitarización y desnasificación de Ucrania. Numerosos países occidentales apoyan a Ucrania con el suministro de armas y municiones. Chivo expiatorio. ¿Cuáles son las reales razones de la dimisión del ministro de defensa ucraniano? La dimisión del ministro de defensa de Ucrania, Alexei Reznikov, está relacionada con varios factores, como el fracaso de la contraofensiva de las Fuerzas Armadas Ucranianas y la difícil situación política interna del país, declararon a Sputnik expertos entrevistados. La decisión de Reznikov tiene que ver con su ineficacia como ministro de defensa de Ucrania, el fracaso de la contraofensiva ucraniana y el deseo del mandatario del país, Volodymyr Zelensky, de dejar en su alrededor a personas más rígidas e intransigentes, cree el director del Centro de Análisis del Comercio Mundial de Armas, Igor Korotchenko. El analista militar señaló también que el deseo de Zelensky de encontrar un ministro de defensa más competente puede estar relacionado con la reunión del grupo de contacto para la defensa de Ucrania, que tendrá lugar el 19 de septiembre y en la que se planificará la campaña militar de otoño-invierno de 2023 y la de primavera-verano de 2024. A su vez, el director ejecutivo del grupo mediático ruso Rosilla Segonda, Kirill Vysinsky, llamó a Reznikov un chivo expiatorio porque la situación política interna de Ucrania es muy desfavorable para Zelensky. En opinión del experto, ella se debe a la falta de éxito en el frente de la Operación Militar Especial Rusa y numerosos escándalos de corrupción. Zelensky se dio cuenta de que esto es un golpe para él personalmente, para su imagen, y cada vez se habla más de la necesidad de convocar elecciones, detalló. Como la caída de la imagen positiva del líder ucraniano no entraba en sus planes ni en los de su administración, era necesario sacrificar a alguien, agregó Vysinsky. Además, el analista recordó que la ofensiva ucraniana se planifica en los estados mayores y no en el Ministerio de Defensa ucraniano, por lo que las acusaciones de Reznikov sobre la falta de éxitos en el frente solo tienen que ver con el deseo de encontrar a un responsable del fracaso. El 3 de septiembre, Zelensky anunció la destitución de Reznikov y propuso al jefe del Fondo de Propiedad Estatal de Ucrania, Rustem Umerov, como candidato al puesto de Ministro de Defensa. El 3 de septiembre, Zelensky anunció la destitución de Reznikov y propuso al jefe del Fondo de Defensa.